Día de ruta, un día especial Quedarle al mango no es solo dar gas Un buen paisaje para respirar Abrázate a un amigo para celebrar Estamos live Estamos live Estamos live Estamos live Quedarlo todo para sonreír Viviendo un sueño que te hace feliz Junto a un amigo, quizás hermano Ay madre de Dios, traque a bestiado Un viaje aquí, un curso allá Comer un radio, quizás un Dakar Cometer la vida en segunda y cash Viviendo a tope sin dejar de decir Estamos live Life, life, estamos live Si tu camino hoy llega al final Que te pille haciendo lo que te hace feliz Y un buen amigo me dijo una vez Escucha bien lo que te voy a decir Solo se vive una vez Life, life, estamos live Estamos live Life, life, one, three, five Estamos live Life, life, estamos live Estamos live Life, life, 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 estamos live Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. . 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